Bueno, ahora mismo es muy bueno. Nosotros tenemos que tener 3 horas de trabajo en la tierra. Después, nos vamos a hacer una llamada con 4, que nos vamos a poner en el palo, pero nos vamos a poner en el barrio. Ahora, nos vamos a poner en la oficina de la oficina, que nos vamos a poner todo el mes y nos vamos a poner en 100 horas. Pero si nos vamos a poner en el barrio, nos vamos a poner en el barrio de $20, ¿no? Porque si nos vamos a poner en el barrio, nos vamos a poner en el barrio. ¿Qué me dice? ¿Cuánto hay que pagar $20 para cada barrio? ¿No? Sí, sí, sí. Se nos va a poner en el barrio, se nos va a poner en el barrio. Me voy a poner en el barrio, pero no estoy así, me voy a poner en el barrio. Sí, ahora ya me voy a poner en el barrio, es en verdad, pero no puedo hacer nada, porque el barrio vuelve a poner en el barrio, entonces me voy a poner en el barrio. Antes de la que se va a poner en el barrio, me voy a poner en el barrio. Es tan fácil, sí. Me voy a poner en el barrio, me voy a poner en el barrio, me voy a poner en el barrio, me voy a poner en el barrio. Ahora, me voy a poner en el barrio, porque solo oré a mi barrio, así mismo. y lleva a mi vida en mi vida, se me ocurre por noche y se me ocurre tranquilo. El busco el burrito que se cae en la cruz. No hay accidentes. Ahora que el busco, yo voy a cubrir el gasto. Así que ya me interesa. Comienzan a hacer algo contra nuestro paño.